Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Nuevamente en un reencuentro con todos ustedes. Soy la profesora Judy Delgado Dennis y te estaré acompañando con el grado segundo de secundaria en el área de comunicación y lenguaje. Y tú te preguntarás, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy vamos a tocar el tema de escritores y escritoras. Así que no te pierdas. Ahora, en esta temática de escritores y escritoras, te voy a mostrar en detalle lo que fue su biografía, qué aportes literarios hicieron cada uno de ellos dentro de lo que es la narrativa, ya sea en cuento, ya sea en novela o en poesía. Es así que a continuación, por favor, estarte atento, trae tu bolígrafo, tus apuntes para que puedas tomar nota de todos ellos. Hablar del cuento boliviano es de igual manera indicar a los escritores y escritoras que se han destacado dentro de este género narrativo. Primeramente, comenzar con Óscar Alfaro, quien nació en Tarija en 1921 y muere en 1963, poeta y periodista boliviano. Se dedicó a la literatura infantil y juvenil. Entre sus obras representativas tenemos Cuentos infantiles de 1955, Cuentos chapacos 1963, Bajo el sol de Tarija 1947, Cien poemas para niños 1955, El pájaro de fuego y otros cuentos. De igual manera, nombrar a Antonio Díaz Villamil, quien nació en La Paz en 1897 y muere en 1948. Entre sus obras encontramos La hoguera de 1924, El nieto de Tupac Catari 1929, quien escribió relatos y leyendas reunidos en Cantutas en 1922 y Leyendas de mi tierra 1929, recordado como autor de una única y memorable novela denominada La niña de sus ojos, escrita en 1948, considerada su obra cumbre. José Camarlingui, nació en La Paz en 1928, autor y editor de colecciones populares, distinguido por la Universidad Mayor de San Simón 1979, apasionado por la música, la poesía y el teatro. Entre sus obras encontramos a Búcaro de amor 1962, La musa besánica 1963, Cara sucia 1976, Cuando yo era trencito 1979, cultivó una poesía simple e innovadora. Adela Zamudio, nació en La Paz en 1854 y muere en Cochabamba en 1928. Poetiza boliviana, fundó la primera escuela de pintura para mujeres en 1911. Bolivia celebra el Día de la Mujer en la fecha de su nacimiento, el 11 de octubre. Publicó algunos poemas bajo el seudónimo de Soledad, la novela Epistolar Íntimas de 1913, novelas cortas 1942 y sus cuentos breves de 1943. Ricardo Jaimes Freire, nació en Tacna, Perú, 1868 y muere en Buenos Aires, 1933. Poeta, ensayista y dramaturgo, hijo de un diplomático de Potosí. Ejerció como representante de su país ante la Sociedad de Naciones. Falleció en Argentina. Sus restos fueron trasladados a Potosí, llamado príncipe de los poetas bolivianos. Sorprendió a la crítica con su libro Castalia Bárbara, de 1899. Oscar Cerrutto, nació en La Paz, 1912 y muere en 1981. Poeta, narrador, periodista, biógrafo y diplomático. Sus cuentos marcan el inicio de la narrativa moderna en Bolivia. Trabajó en la Cancillería y fue embajador de Bolivia en Uruguay. Una de sus obras principales es El Círculo. Es un cuento publicado en 1958 sobre el arrepentimiento respecto al tiempo y la llegada de la muerte. Augusto Céspedes Pazzi, nació en Cochabamba, 1904 y muere en La Paz, 1997. Narrador, cronista y ensayista boliviano. Escribió El Pozo, que se refiere a un episodio de la Guerra del Chaco, escrito en forma de diario. Es uno de los relatos más conocidos de la literatura boliviana y de América Latina. Alcides Arguedas, nació en La Paz, en 1879 y muere en Chulumani, 1946. Es representante de la corriente indigenista. Entre sus obras encontramos a Raza de Bronce, de 1919, Guataguara, 1904, Vida Criolla, 1905 y Pueblo Enfermo, de 1909. René Vasco P. Aspiasu, nació en La Paz, 1951 y muere en 1984. Narrador, poeta, periodista. Dirigió el semanario Aquí. Fue codirector de la revista Tras Luz. Sus cuentos y novelas obtuvieron premios en certámenes literarios. Entre uno de ellos encontramos a La Noche de los Turcos, 1983, Niebla y Retorno, Premio Nacional de Cuento Frantz Tamayo, que obtuvo el año de 1988. Edmundo Paz Soldán Nació en Cochabamba, 1967, narrador, profesor universitario. Sus cuentos y novelas han merecido premios nacionales y extranjeros. Entre sus obras principales de Edmundo Paz Soldán, encontramos a Las Máscaras de la Nada, de 1990, Río Fugitivo, 1998 y Simulacros, de 1999. Augusto Guzmán Martínez Nació en Totora, 1903 y muere en Cochabamba, 1994. Fue un escritor, novelista, cuentista, biógrafo, ensayista, abogado, crítico literario e historiador. Entre sus obras a indicar, encontramos a Prisionero de Guerra, escrito en 1937, Historia de la Novela Boliviana, escrito en 1938 y Cuentos de Pueblo Chico. No podía faltar de esta lista, Pedro Shimós Kawamura, quien nació en Riberalta, Bolivia, el 30 de marzo de 1940. Obtuvo el premio Casa de las Américas, por su poemario Quiero escribir, pero me sale espuma. Entre sus obras representativas de Pedro Shimós, encontramos a Triludio en el exilio, escrito en 1961, Sardonia, 1967, Quiero escribir, pero me sale espuma, escrito en 1972, El coco se llama Drilo, escrito en 1976 y Bolero de caballería. De 1985. ¿Qué te pareció, querido estudiante, la temática de hoy que te traje? Escritores y escritoras. Te mostré un bagaje de todos ellos dentro de lo que es la literatura boliviana. ¿Cómo no comenzar con Óscar Alfaro y su cuento El pájaro de fuego y otros cuentos? Luego seguir con José Camarlingui, con su obra Cara sucia. Luego hablar de Ricardo Jaime Freire, con su obra Castalia Bárbara, considerado el príncipe de los poetas bolivianos. También no olvidemos a Adela Zamudio, con sus obras y sus poemas que nos presenta. Pero, mira, qué coincidencia. 11 de octubre se recuerda el día de su nacimiento y gracias a ello también se recuerda el día de la mujer boliviana. Todo ello, estos autores y otros más, vas a poderlos encontrar en el texto del Ministerio de Educación. Así que te invito a que lo puedas revisar junto a tu maestro o maestra en este tercer trimestre. Es así que nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!